El iPhone hace buena pareja con Mac, pero a veces no tanto con Windows, sobre todo a la hora de pasar contenido de un dispositivo a otro. Soy Elena, Chica Geek, y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pasar las fotos que tienes en tu iPhone a tu PC con Windows. La primera forma de pasar fotos del iPhone al PC con Windows, la más sencilla. Tomas el iPhone, tomas tu PC, un cable y los conectas los dos. Asegúrate, eso sí, de que sea el cable correcto, porque dependiendo de tu modelo de iPhone puedes tener un conector Lightning o USB-C, y también recuerda que en el momento que los conectes aparecerá una ventana en la pantalla de tu iPhone pidiendo permiso para que el dispositivo, es decir, tu PC con Windows, pueda acceder al contenido del iPhone, así que obviamente tienes que decirle que sí. Una vez que ya tenemos los dos dispositivos conectados mediante el cable, el iPhone y el PC, y has dado permiso para que el PC pueda acceder al contenido, pues ya verás que abriendo una ventana del explorador de ficheros te aparecerá el iPhone como una unidad más. Mira, ya la tenemos aquí, Apple iPhone, tocamos con el ratón, entramos en el almacenamiento interno, que es esta parte de aquí, y verás todas tus fotos clasificadas por carpetas. Eso sí, con nombres un poco raros que corresponden a las fechas de las fotos. Por ejemplo, esta sería marzo de 2024. Y nada, pues simplemente abres la carpeta y cuando localices la foto que te quieres pasar al ordenador, pues todo lo que tienes que hacer es arrastrar y soltar, ves, directamente, copiar al escritorio, y aquí tendríamos esta foto directamente desde el iPhone al PC. Así es fácil, la verdad, aunque tengo que reconocer que toda esta parte de carpetas con nombres raros es un poco complicado, es decir, para una foto reciente es muy fácil localizarla y pasarla enseguida al PC, ya has visto, arrastrar y soltar, pero puede ser un poco más complicado localizar una foto concreta que hiciste a lo mejor hace semanas o meses. Por eso, si utilizas este método de simplemente conectar el iPhone mediante un cable al PC, en lugar del explorador de Windows, que es lo que hemos hecho ahora, te recomiendo que utilices la aplicación de fotos, porque te lo pondrá mucho más fácil a la hora de revisar el contenido de tu iPhone y de pasar esas fotos al PC. Mira, la aplicación es esta, voy al menú de inicio de Windows y la voy a abrir, esta de aquí, fotos, simplemente con el ratón, hacemos clic, aquí se nos abre, estas son las fotos que tengo en mi Windows, pero fíjate que en la barra de la izquierda tenemos todavía el iPhone, porque está todavía conectado con el cable, así que simplemente haciendo clic en el iPhone te sale el contenido del iPhone y como ves, pues de forma mucho más visual y más fácil de gestionar que como lo veíamos antes con el explorador de archivos. Y nada, pues cualquier foto que te quieras pasar al Windows, pues simplemente la seleccionas con el ratón, le das a agregar tres elementos, en este caso porque tengo tres fotos seleccionadas, aquí te preguntan en qué álbum las quieres guardar, en qué carpeta, pues mira, en esta mismo de aquí, así que le das a importar y ya tienes tus fotos en el álbum de fotos de Windows, las has pasado del iPhone a tu PC de forma súper sencilla y muy rápida. Otra opción interesante para pasar fotos de tu iPhone al PC, esta vez sin cable, así que ya lo puedo guardar, es una aplicación que se llama AirDisc, una aplicación que instalas en el iPhone y que luego permite que desde el PC puedas acceder al contenido de fotos, simplemente introduciendo una dirección web en tu navegador, sea cual sea el que utilices. Mira, la aplicación es esta, ya la tengo abierta en el iPhone, es una aplicación gratuita, aunque muestra publicidad y es muy fácil de usar. Simplemente tienes que tocar en My Folder, mi carpeta, como ves ahora está vacío, pero utilizando el icono del más que tenemos justo abajo en el centro, podemos añadir las fotos que luego queremos enviar al PC. Tocamos en ese más y del menú que aparece escogemos Library, que sería la galería de fotos, aquí se nos cargan todos los álbumes que tenemos en el iPhone y simplemente entramos en el que nos interesa y escogemos las fotos que queremos enviar al PC. Que en mi caso, mira, pues voy a enviar una cebra, bueno espera, voy a seleccionar varias, aquí tocamos la cebra, el tigre, las jirafas y el lobo. Esas cuatro fotos le damos a Import, que está arriba a la derecha, con esto las importamos a esta aplicación y ahora tienes que tocar en el icono que está abajo a la derecha, el del circulito, porque este icono te permitirá compartir esas fotos que has seleccionado, esas cuatro que tenemos, con tu ordenador. Y la forma más sencilla de hacerlo es mediante el Wi-Fi File Transfer, que tenemos ahí el botón de la izquierda. Tocando en ese botón nos aparece una URL que es de nuestra red local y ahora lo que tenemos que hacer es introducir esa dirección en el navegador web del PC. Mira qué fácil es. Mira, ahora ya estamos en el PC y simplemente desde el navegador entramos en la URL, en la dirección que nos ha dado la aplicación antes. Que mira, tengo aquí el iPhone al lado, era aquí 8080, Enter. Y fíjate, aquí estamos, digamos, en el mismo contenido que hemos visto antes en AirDisk para iPhone. Entramos en My Folder, en mi carpeta. Aquí tenemos las fotos que hemos pasado antes a esa carpetita, así que las voy a marcar las cuatro porque las quiero todas. Y le doy a descarga. Y ya con esto tenemos, fíjate, que las pone en un zip. Voy a darle a abrir archivo y aquí tengo las cuatro fotos, que esta debería ser alguna de ellas. Mira, pues la del logo, es la que me acaba de abrir la primera. Y fíjate que rápido y qué fácil te puedes pasar las fotos que tienes en el iPhone directamente a tu PC con Windows. Pero hay otra aplicación que me gusta más y que además es totalmente gratis. Se llama Intel Unison, pero eso sí, en este caso es un poquito diferente a la anterior, a la que te acabo de enseñar, porque tendrás que instalar dos. Una en tu iPhone y otra versión en tu PC. Y luego ambas se vinculan mediante un código QR. Es muy fácil. Desde Intel Unison del PC tendrás que ir a un menú que está en la esquina superior izquierda. Aquí le das a añadir un teléfono y verás que aparece un código QR. Y luego desde la app del móvil simplemente lees ese código QR y a partir de ese momento ambas aplicaciones quedarán vinculadas y podrás pasar fotos desde tu iPhone al PC de forma muy sencilla. Mira, ya los hemos vinculado. Fíjate que si voy al mismo menú que te enseñaba antes, el de arriba a la izquierda, aquí ya me sale el iPhone. Eso sí, sin cable ni nada, súper cómodo. Y de hecho, este es el contenido de la galería de mi iPhone, que lo puedo revisar tranquilamente y de forma mucho más cómoda desde el PC. Y cualquiera de estas fotos o vídeos para pasarlos al PC con Windows directamente, mira qué fácil es. Por ejemplo, imagínate que quiero pasarme, pues mira, estos dos vídeos de julio del 2022. Pues mira, marco ya directamente el mes para que se me seleccionen los dos y simplemente tocando en este icono de arriba le doy a descargar y con esto, fíjate que hay una barrita, se nos descargan los vídeos directamente al PC y ya los tenemos aquí para visualizarlos en cualquier momento. Mira, de hecho voy a abrirlo, lo tenemos aquí, doble clic y aquí se nos reproduce el vídeo que me acabo de pasar del iPhone. Ya has visto que nada, en pocos segundos, de forma súper fácil, tienes toda la galería del iPhone aquí a mano en tu PC y te puedes pasar cualquier foto o vídeo al PC directamente en muy pocos segundos. Así que ya ves que hay varias formas para que tu iPhone y tu PC con Windows se lleven bien y puedas pasarte las fotos de uno a otro sin ningún problema. Y oye, ya que eres usuario de iPhone, seguro que te interesa echar un vistazo a este vídeo que te dejo aquí, donde te explico todo lo que puedes hacer con la aplicación de notas, que créeme, es mucho más que tomar notas. Así que no te lo pierdas porque seguro que aprendes algo nuevo. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo y por tu apoyo a mi canal y nos vemos en el siguiente.